Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos acompañados por Nosawa Rongai de Pro Wrestling NOA. Gracias por estar aquí Nosawa-san. Sí, gracias porque usted mucho pagaste, por eso yo este intervío ahora no problema. Dime todo, no problema. Perfecto, es un placer tenerte aquí con nosotros en España. ¿Es tu primera vez en España? Sí, primera vez. Perfecto. ¿Qué tal la experiencia en Barcelona? Para los niños, yo quiero ir aquí a Barcelona. Porque los niños de fútbol, yo quiero ver el Campo de Nostalgia. Pero esta vez es toda mi construcción. Sí, por eso, ni modo. Claro, se refiere a que en Super Campeones, Captain Suaza, ahí está referencia al Barcelona. Entonces, Nosawa-san fue al estadio y claro, se tomó unas fotos afuera, pero está en construcción todavía. Nosawa-san, yo quería preguntarle un poco sobre su experiencia en Pro Wrestling NOA. Usted es un luchador histórico, pero también tiene un rol dentro de la empresa. ¿Cómo ha sentido los últimos años, sobre todo teniendo el contexto de pandemia que afectó a muchos negocios como la lucha libre? Sí, pero yo, este, trabajador, luchador, 27 años o dos o tres meses. Pero, sí, pandemia y muchos problemas en todo el mundo, ¿no? Sí, pero, yo también ya casi más o menos viejo, 27 años, casi todo el mundo trabajando. Ya el cuerpo es muy malo. Por eso, ya, ya más antes yo quiero terminar la lucha. Ajá. Pero, yo trabajaba del contrato de NOA, de Pandemic y de, sigue poco, poco, poco lucha. Pero, pero, yo pensamos siempre, pregunta de Dios, ah, yo cuando finito lucha. Claro. Sí. Ah, ok. Y, sobre estas responsabilidades más administrativas en NOA, ¿cómo fue compaginar, digamos, el ser luchador con también ser un trabajador de la oficina? No, este, toda la gente dice, ¿y yo trabajador de oficina? Pensamos, pero yo, nadie. Claro. Nada más, yo trabajando de luchador. Bueno, a veces, aparte, perdón. Aparte, yo, antes, hace función Tokio Kurentai. De, ahora, y, sí, porque, empresa de NOA, yo, muchas gracias, porque yo termino lucha Tokio Donut, de, juntos, de Muto-san, y, 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 yo, regreso para, empresa de NOA, y, por eso, yo, mi, sí, cuerpo es muy malo, pero todavía, falta cerebro, todavía, sí, está bien. Por eso, yo, y, hace, a veces, su función de Mandel Magic, nada más. Ajá. Sí, y, poquito ayuda de extranjeros, porque, y, yo, eh, siete, ocho años viviendo de México, por eso, sí, eh, muchos amigos de luchadores, y, por eso, ayuda, nada más. Por, poca ayuda de extranjeros, de NOA, nada más. Ok. O sea, ¿qué significa para ti esta etapa de tu carrera? O sea, el haber estado en México? ¿Primera vez en México? O... Claro, cuando estuviste en México. No, eh, eh, o sea, año 98. Sí, primera, dos o tres semanas, nada más. Pero, yo voy a México, lucha libre, y, ya, sorpresa, oh, y arena grande, y gente caliente, de luchadores, y todas buenas luchadores. Por eso, ah, yo qué quiero, estoy trabajando en México. Ajá. Por eso, y, también, y me gusta el país de México. Ajá. Por eso, yo, ah, yo quiero vivir en México. Pero, ahora, esta vez, es primera vez aquí, para ser una, mismo. Ah, yo, posible, el futuro, eh, aquí, yo viviendo. Ah, jubilación. Sí. Eh, también mencionaste, que, produces Monday Magic, en NOA. Y, justo, un momento, muy divertido, en la temporada anterior, que fue, la aparición de Julia, en Monday Magic, y tú le propusiste matrimonio. Sorpresa, ¿no? Ajá. Toda, toda, toda la gente, todo el mundo, sorpresas, ¿no? Ajá. Sí. Por eso, mágica. Jajajaja. Lunes de mágica. Ya, sí, hemos visto, Luis Mante, haciendo equipo con Wagner. Ajá. A, Niña Mac, cuando era campeón, Hardcore, haciendo el campeonato. Ajá. A, Atakumi, Grey Sakuya. Sí, mucha, eh, sí, mucha magia. Mucha, también. Viene. Ya. Y, yo también sorpresa. Ajá. ¿Cómo sientes la incorporación de las luchadoras, mujeres, en los eventos de NOA? Que es algo que ha ido creciendo con los últimos años. Ajá. 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 Pero esa vez viene a Barcelona, voy a la playa, está tranquilo, está muy bien. No estrés. Ahora tranquilo mi vida, pero yo necesito mi vida, quitamos la lucha libre. Pero estas veces veo la función, quiero más lucha, quiero más lucha, pero ahora mucho pensamos. Entonces, la lucha libre es un componente actualmente todavía muy importante en tu vida. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Con mi espíritu, siempre fugar, es normal en tu vida. En Monday Magic hemos visto muchos momentos mágicos. ¿Hay alguno que en particular te gustaría destacar a ti? Sí, pero es Monday Magic y próximamente octubre y otra vez. Una temporada. Sí, octubre 21, 28, 11 de noviembre, 18 de noviembre, 25 de noviembre. Seis episodios. Sí, cinco, cinco. Cinco. Ok. Ahora te hemos visto justamente esta semana participar en Takayamania, que es un evento muy importante, una figura tan importante como lo está aquí, en el cual te vimos con el Great Muta, tener un segmento. ¿Cómo fue para ti participar en este evento? No, porque este señor Takayama, yo mucho respeto y muchos amigos de mi compañero. Sí. Por eso ahora, si necesito echarle ganas y necesito ánimo, ayuda, pero toda mi vida es para él. Si yo sí puedo, todo ayuda. Sí. Porque mi compañero, mucho, añoró con él mucho. Si, mucho. Oro Japán, o de primera vez, y Tenryu Bakaha, bomba, explosion, match, Takayama-san, yo contra Onita, Masato Tanaka. Primera vez, Takayama-san y yo, primera vez, lucha de explosion. Por eso, mucho tienes confianza con él. También, torneo de pareja de All Japan, y yo, pareja de Takayama-san, en Toki. Sí. Por eso, mucho. A veces, casa de él, y comida, o tomando, mucho enseña él para mí. Sí. Qué bueno que todavía tengan esa relación de años. Es una persona muy especial para la lucha libre, no solo japonés, sino mundial. Ajá. Y esperamos que se siga recuperando. Para finalizar, ¿tienes algún mensaje para tus fanáticos? No, estoy ya, yo, ya termino luchador. Por eso, hasta ahora, trabajar, los luchadores, mejor, ellos para, por favor, yo, ya, normal de persona. Sí. Ya, muchas gracias. Ya. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a los fanáticos de NOAH? No importante. Sí. No, como tienes que decirle, vean NOAH. No, yo siempre, dice, y no me gusta de Juan de NOAH. Sin ganas madre. Es mi gimmick. Ajá, claro, claro. No, pero, gracias y todo, accionado de lucha libre, pro wrestling, y... Muchas gracias. Sí. Pero, otra, nueva generación, por favor, ellos más, y, echarle ganas de decir, por favor, para... Para que siga creciendo. Sí. Perfecto. Ayúdate. Nuevos, por favor. Sí. Ya, nosotros ya... Queremos descansar. Viejo, viejo, ya, nosotros ya, basura de luchador. Que, NOAH. Quiere quedarse en la playa, ya, tranquilo, sin preocupaciones. Normal. Sí. Como diría mi amigo Tetsuya Naito, tranquilo. Ajá. Ok, nos ha pasado, ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias. Ok, eso ha sido todo por hoy amigos, hasta la próxima.